el ejercicio de calorimetría dice el punto de fusión del estaño es 449.6 grados fahrenheit cuál es el punto de fusión del estaño en grados centígrados es decir lo único que vamos a hacer es una conversión de unidades de grado fahrenheit a grado centígrado entonces nosotros recordemos la ecuación para convertir de grados centígrados a grados fahrenheit entonces grados fahrenheit es igual a nueve quintos de grados centígrados más 32 o lo podemos ver en decimales 1.8 de grados centígrados más 32 entonces pero nosotros queremos ir de grados fahrenheit a grados centígrados y aquí lo tenemos de grados centígrados a grados fahrenheit entonces tenemos que despejar esta ecuación vamos a despejarla para poder convertir de grados fahrenheit a grados centígrados entonces tenemos que grados fahrenheit es nueve quintos de grados centígrados más 32 este 32 que está sumando lo mandamos restando del otro lado y grados fahrenheit menos 32 es nueve quintos de grados centígrados ahora este nueve quintos que está multiplicando hay que mandarlo dividiendo del otro lado de la ecuación entonces como si lo mando dividiendo todavía tengo que sacar su recíproco yo lo voy a mandar como cinco novenos de grados fahrenheit menos 32 es igual a grados centígrados es decir grados centígrados va a ser igual a grados fahrenheit menos 32 por cinco novenos esta es la fórmula para ir de grados fahrenheit a grados centígrados que vamos a utilizar por lo tanto vamos a tener que grados centígrados va a ser igual a los grados fahrenheit que teníamos que son cuatrocientos cuarenta y nueve punto seis menos treinta y dos por cinco novenos entonces si hacemos la resta de cuatrocientos cuarenta y nueve punto seis menos treinta y dos nos va a dar cuatrocientos diecisiete punto seis y si hacemos la división de cinco entre nueve nos va a dar cero punto quinientos cincuenta y cinco si multiplicamos cuatrocientos diecisiete punto seis por cero punto quinientos cincuenta y cinco vamos a tener doscientos treinta y uno punto setecientos sesenta y ocho por lo tanto la respuesta ya en grados perdón en grados celsius sería doscientos treinta y uno punto setenta y seis grados celsius